Un impacto en la capacidad de las redes a cargo del señor Daniel Howard que por suerte está con nosotros y ahora vamos a escucharlo. Bueno, muchísimas gracias por ser pacientes. Quisiera decir que no fue un problema mío, en realidad había niebla y después Lidia me preguntó si quizás estaba trayendo algo de contrabando y por eso en la aduana me... Realmente había una cola enorme en la aduana y espero que lo hayan pasado bien con Steve y con este día de la SCTE y la capacitación. Si no les importa yo me voy a meter directamente en el tema. Tengo dos presentaciones para darles. La primera es DOCSIS 3.1 específicamente. ¿Qué significa para nuestras redes? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que pensar de manera diferente si vamos a meternos de cabeza en DOCSIS 3.1? Y luego la segunda presentación es, bueno, si no estamos seguros de que queremos meternos de cabeza en DOCSIS 3.1, ¿cómo se compara con G-PON, I-PON, ARFOG, o sea, Fiber to the Premise, Fiber to the Home? O sea, ese tipo de tecnologías de fibra hasta el hogar y a las instalaciones. Voy a cubrir seguramente algunos de los planes que ustedes tienen en los sistemas. Así que diciendo todo esto voy a hablar de lo siguiente. El impacto de DOCSIS 3.1 en el espectro de RF, o sea, se da por sentado que si uno va avanzando hacia DOCSIS 3.1, si ustedes no han upgradeado la red hasta ahora, el espectro, probablemente lo harán, porque aún cuando ustedes pueden usar DOCSIS 3.1 con las redes existentes, toda la idea de usar al máximo DOCSIS 3.1 requiere que tengan más espectro, tanto en el downstream, o sea, 1,1 giga, incluso a veces hasta 1,7 giga. Eso, por supuesto, va a necesitar cambios en la red, pero incluso en el upstream, o sea, aumentar el split point de 42 MHz en Estados Unidos a por lo menos 85 MHz. Ese es el mid-split que realmente es el más popular en este momento. O llevarlo a 212 MHz si ustedes quieren obtener un ancho de banda de 1 giga en el upstream. Bueno, una de las cosas que Steve mencionó, y quiero hacer una pausa. Bueno, me están preguntando si está hablando muy rápido, porque como tomó mucho café mientras esperaba para llegar, pregunta si su velocidad está bien. Y sí. Una de las cosas que Steve mencionó es que la SCT está haciendo varios estudios. Tenemos uno de HFC, tenemos uno de indicador de performance, tenemos grupos de estudios sobre esto, y queremos hacer un benchmark de todos los operadores. Estamos recabando datos, en realidad, sobre la distribución, el histograma del error ratio de modulación. CONCAS nos dio el primero, que por supuesto uno podría esperar una buena distribución, 22 millones de cable modem para ellos. Pero estamos recabando estos datos de todos los cable operadores, porque queremos saber si alguien ha pensado en algo que puede ayudarnos a todos, o si ustedes son un cable operador y la distribución es mucho menor, o sea, de este lado en realidad, si la distribución es mucho más baja y tiene una diseminación más ancha, ¿qué es lo que estamos haciendo mal para corregir y llegar a órdenes mayores de modulación? Porque una relación mayor de error, entonces van a tener más problemas. Y bueno, ya después voy a hablar de esto con la migración a DOCSIS. Después tenemos esta cuestión de no linealidad. Él habló de la distorsión del Common Pass en el upstream y en el downstream, con señales analógicas, solía ser CTB, CSO, BBB. Ahora, con todas las señales digitales, es una especie de un ruido que se llama distorsión compuesta de intermodulación. A lo mejor ese puede ser el factor de limitación en el orden de modulación que pueden llegar a obtener, o sea, la distorsión. Y eso es porque nosotros queremos pasar tanta potencia como sea posible por los amplificadores para que la señal sea muy alta y poder llegar a un alto orden de modulación. Y dimensioné la última vez que estuve acá, el año pasado, y Jack Moran hizo una muy buena presentación sobre tecnología de láser. Si ustedes tienen láseres viejos e incluso si tienen alguna de las tecnologías de láser DFB, a lo mejor no pueden aprovechar el beneficio completo de DOCSIS 3.1. Así que voy a hablar de eso también. Bien, Steve mencionó PNM, voy a hablar de eso. Eso cambia totalmente la ganancia en la industria, o sea, en cuanto al mantenimiento de las redes. Ustedes no pueden no tener PNM en la hoja de ruta para mantener las redes. Y después mencioné el esfuerzo de preparación de las redes. Steve mencionó las prácticas recomendadas en IPv6, pero a comienzos de 2015 van a haber muchísimas publicaciones de la SCT sobre prácticas recomendadas. No libros grandes, sino artículos individuales más rápidos, más frecuentes. O sea, a medida que vamos aprendiendo y vamos sabiendo, publicamos. Si alguno está familiarizado con el desarrollo de software Agile, es, digamos, updates mucho más frecuentes y estar muy en contacto con los clientes, obtener feedback y después volver a editar y a renovar y a revisar el contenido. Ese es uno de las cosas que nosotros queremos hacer, o sea, producir muchísimas más publicaciones breves a lo largo del año porque esto es muy bueno para la fuerza de trabajo. Y también, en vez de leer las revistas de deporte, van a tener algo mucho más interesante para leer. Lo primero sobre DOCSIS 3.1 es el espectro. Ciertamente pueden tener una buena capacidad y una buena performance de DOCSIS 3.1 sin aumentar la capacidad, pero si ustedes quieren tener el máximo uso, entonces tienen que pasar de 750 MHz a por lo menos 1 GB y en última instancia a 1,2 GB. Para poder lograr estos 10 GB, bueno, 6 GB en realidad, 6 GB por segundo en servicio que ustedes pueden ofrecer. Y en el upstream tienen que empezar, a ver, después tengo otra transparencia, tienen que aumentar el espectro también. DOCSIS 3.0 en el downstream obliga a que tiene que soportar por lo menos dos canales OFDM de 192, y cada uno de esos canales tiene que tener por lo menos 1 GB por segundo de servicio. O sea, que un canal de longitud máxima les permitirá hacerlo. ¿Cuántos de ustedes escucharon ya el anuncio de NCTA de Estados Unidos sobre algo que se llama GigaSpeed? ¿Alguien escuchó hablar de esto? GigaSpeed, bueno, pronto van a escuchar hablar de esto. ¿Cuántos de ustedes saben qué representaba DOCSIS originalmente? Originalmente, DOCSIS, DOCSIS over Cable System Interface. Bueno, es muy complicado para que la mayoría de la gente lo entienda. Es técnico, es ingeniería. La nueva terminología a la que estamos cambiando en Estados Unidos, y no me sorprendería si los operadores internacionales hicieran lo mismo, es que vamos a pasar a GigaSphere, y lo que son, son niveles de, hay una interferencia muy fuerte. Bueno, ahora se escucha mejor. Entonces, GigaSphere, G-I-G-A-S-P-H-E-R-E, o sea, toda la esfera de los servicios de Gigabit. Y el concepto es que, bueno, es una cuestión de marketing, no estamos cambiando nada de la tecnología. Es simplemente de qué manera presentamos esto al consumidor promedio. Entonces, la clave, creo yo, es que hacer que los usuarios se alejen de pensar en los servicios basados en cable y más en la alta velocidad que pueden obtener a través de sus cable operadores locales. No es una tecnología de cable, sino que realmente es servicio de Internet de alta velocidad. O como dice mi hija, cuando saca el smartphone y busca la señal de Wi-Fi, dice, no, 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 papá, hay más Internet acá. Y claro, ella quiere decir que la señal es más fuerte. Una señal más fuerte en DOCSIS también significará más Internet. Y por eso es que estamos agregando más espectro, porque es más limpio, especialmente en el upstream, pero agregando más espectro en general en el downstream. Bueno, este es el upstream. Pasando a 204 MHz, ese es el rango total que estamos considerando. La mayor parte de la gente no va a hacer el split, la división inmediatamente. Lo que es interesante, ¿cuántos de ustedes creen, como les voy a decir enseguida, que el punto de split más popular, el cambio que se está considerando en Estados Unidos, es de 85 megas? ¿Cuántos dirían que eso es, porque esa es toda la capacidad que creen que necesita, que está impulsado por la planificación de la capacidad? A ver, ¿quién es 85? Por favor, levanten la mano. Levanten la mano. Nadie. ¿Quién piensa que tiene que ver con los setboxes legacy de la red? A ver, tengan cuidado con las preguntas de esa gente, porque estos son los vivos, los peolas. O sea, los setboxes que los tienen ahí no pueden sacar la comunicación autofund. Entonces, creo que Comcast y otros cableoperadores querrían aumentar el punto de split, pero les costaría muchísimo dinero, porque tendrían que reemplazar 22 millones de modems y setboxes. Es un capital gigantesco enorme, esa es la razón. Esta es la distribución de la que les hablaba. Y básicamente, esto es algo que nosotros estamos tratando de obtener de todos los cableoperadores. Este es Comcast, este es un pico de 6 megas, 22 millones de modems. El nivel medio es 36.4 dB, con una desviación estándar de 1 dB y medio. Ya empezamos a obtener estos datos de otros cableoperadores y es diferente. Algunos de ellos tienen una curva, a ver si lo puedo hacer, tienen una curva que es más alta. Algunos de ellos tienen una curva que es más baja, pero que tiene una distribución más apiñada. Desde la perspectiva de calidad, ¿cuál preferirían? ¿Una distribución así muy apretada o un nivel de promedio más alto y una distribución más ancha? A ver, José Machao, ¿qué querrías? ¿Una distribución más apiñada o un promedio más extenso? Bueno, porque si está apiñado, hay un proceso controlado. El proceso está muy controlado desde la perspectiva de calidad. Y entonces ahí podés hacer algo a nivel del sistema para aumentar el promedio. Probablemente cuando lo haces, ese ancho se va a limitar. Pero por lo menos una curva que yo vi tiene una distribución realmente bien, bien ancha. Y a lo mejor eso es un problema. A lo mejor ese operador no ha desplegado un mantenimiento proactivo de la red. Comcast sí lo ha hecho, ese mantenimiento proactivo de la red. Y el otro, que es incluso más apeñado, también lo ha hecho. Y para mí ese es un beneficio muy visible que ustedes pueden observar inmediatamente, de usar la tecnología de mantenimiento proactivo de la red. Si no lo hicieron todavía, tienen que estar empezando a hacerlo, porque diré, esto es una práctica oficialmente recomendada de la SCT. O sea, ustedes lo tienen que tener en vuestra hoja de ruta, porque va a cambiar la performance de la red, marcadamente. Y significa que uno puede pasar a órdenes mayores de modulación. O sea, por ejemplo, de 256 WM en el downstream. Y esto es con un canal único FDM a 192. Después un poquito un espaciamiento mayor. ¿Saben por qué? El símbolo más largo significa que el prefijo no tiene que ser un porcentaje tan grande. O sea, que la eficiencia es un poco mejor. Y también la robustez puede ser mejor con el interleaving. Pero no es una gran diferencia. Incluso en los niveles más altos de QAM. Ahora, 8192 QAM y 16384 QAM. ¿Quién lo puede hacer eso en la red hoy? En realidad no creo que muchos puedan, acaso alguno. Diría que no es práctico en las redes de hoy. Pero ciertamente, 1024 QAM es práctico. Lo van a ver por esta curva. Si se fijan dónde está la distribución. 1024 QAM requiere 3436 dB. Eso está justo ahí en el medio. Así que la mayor parte de la red podría soportar 1024 QAM con DOCSIS 3.1. Y eso es suponiendo un poco de margen todavía para la performance. Pero 16K de QAM, todavía no estamos ahí. 16.000 QAM, 3 dB para cada uno de estos. Así que 40 y pico. Bueno, este uso está un poco más alejado. Pero con el mantenimiento proactivo de la red. Y a medida que ponemos la fiebre más profundo y tenemos menos hogares por nodo. Y menos activos por nodo o menos amplificadores activos en la cascada. Todo eso va a mejorar la relación de error de la modulación. Y la performance que vamos a tener va a ser mejor. Probablemente todos han visto una curva como esta en el pasado. Esto es de Bob Howell, de Comcast. Antes Motorola, donde trabajábamos juntos. Esto nos muestra la mejoría que uno puede lograr a través de la reducción de la cantidad de amplificadores en la cascada. Acá tienen, acá estamos hablando de un cálculo teórico de 42 dB de portadora ruido compuesta. ¿Cuánta distorsión de modulación? Ustedes se acuerdan de RF básico. A medida que hay más amplificadores, más modulación y una fórmula, una fórmula freeze. La fórmula de freeze se llama un nombre holandés. Si acabo de estar en Amsterdam, debería saber el nombre. Esa fórmula freeze les dice básicamente cómo hacer la cascada de la relación señal-ruido y los productos de la distorsión de la intermodulación. Y a medida que tienen más amplificadores en cascada, la intermodulación, o sea, el ruido de viso de la intermodulación aumenta. Entonces vamos de N6 a N3 les da 3 dB más y si pasamos a una red pasiva de coax, les da de N más 6, o sea, les aporta 5 dB. Y eso son dos órdenes de modulación dependiendo del código. Pero eso cuesta mucho, o sea, no necesariamente queremos hacer eso en todas partes. Así que voy a hablar de una estrategia potencial. A lo mejor podrían reducir la cantidad de cascadas en ciertas patas donde tienen mucho tráfico o donde tienen muchos clientes empresarios que están usando los modems DOCSIS para la empresa. Esos podrían ser el blanco inicial para reducir la longitud de la cascada. Y luego con el tiempo pueden migrar. Y esta especie de abordaje quirúrgico también ha impulsado la modulación con DOCSIS 3.1. Si un cierto grupo de modems en un cierto nodo tiene una relación de error de modulación menor, les pueden dar una modulación menor. Y los que están en los modems, se acuerdan acá en la distribución, en esta parte de la curva, que van mejor, les pueden dar un orden de modulación mayor. ¿Y esto qué significa? Bueno, significa que los técnicos en los GEDENS van a estar gestionando múltiples perfiles de modulación al mismo tiempo. O sea, que la gestión de la configuración y la gestión del cambio es algo fácil para una operación de banda ancha. En Estados Unidos sigo escuchando que esos cambios y el error humano es un desafío. Así que una cosa que tienen que tener cautela es que DOCSIS 3.1 les va a dar muchos más botones que girar y muchos más settings independientes de la red. O sea, Roberto, que está ahí, bueno, vas a tener que construir mucho, vas a tener que generar mucha, mucha capacitación para enseñarle cómo trabajar a tu fuente de trabajo. Porque hay mucho más que tienen que saber, muchas configuraciones más con las que tienen que estar familiarizados. Es un punto interesante. Cuando yo trabajaba con Motorola, estábamos probando SCDM en la red de Las Vegas. Y Jack Miranda y yo lo estábamos haciendo. Y los técnicos no reconocían la señal SCDM y seguían desconectándola porque parecía que era ruido. Y decían, bueno, si lo saco, el ruido desaparece. Y claro, OFDM también parece ruido desde la misma perspectiva. Así que acá este Lab Stream, esta es una relación, una curva de relación ruido-potencia. Y queremos tener mucho rango dinámico disponible. Y queremos tener mucho margen acá. O sea que si ustedes tienen un ruido transitorio y el ruido del burst, el impulso del ruido tiende a ser el más problemático en el láser upstream porque tiende a ser un clip. O sea, si ustedes están operando al mayor nivel de potencia y después aparece un ruido de burst o de impulso, hará que el láser clipee y eso va a destruir las comunicaciones durante ese periodo para toda la red, o sea, para todas las comunicaciones. Entonces, uno de los mayores problemas que nosotros analizamos en Cable Labs la última vez que estuve ahí, es cómo ubica uno el origen de esos impulsos, o sea, el origen del problema, el origen de estos eventos. Si alguien tiene una luz de seguridad, de sodio, de vapor, eso puede generar mucha interferencia si el cable está muy cerca de esa luz. En Colorado están viendo todo tipo de interferencias interesantes de cierto tipo de luces. No sé por qué, o sea, a lo mejor por las cosechas y se ríen porque, bueno, en realidad se refiere a la luz que le prenden a la marihuana para que crezca más rápido. Pero encontrar el origen de la interferencia es un problema. Con el mantenimiento productivo de la red podemos ubicar con mayor facilidad los micro reflexiones en la red porque podemos usar la respuesta del impulso del canal y la matemática para poder identificar exactamente dónde está. Pero el ruido del impulso, uno no sabe dónde ocurrió, no saben cómo ocurrió. O sea que en realidad, en este momento, los operadores, los proveedores y nosotros en la SCT, y la verdad es que yo tuve la fortuna de participar en una de esas reuniones de brainstorming, el tema era cómo identificar la ubicación, una posibilidad es si el evento de impulso ocurre en un hogar, si uno toma una captura de espectro, si uno pudiera disparar para que el cable módem haga una captura de RF, podrían ver parte de esa interferencia filtrando hacia las frecuencias del downstream y ahí hacen la captura. Eso ayudaría, pero también uno podría saber o tendría que poder disparar eso. Y esta es una de las nuevas características de DOCSIS 3.1, de las que después les voy a hablar. Las opciones del espectro, con el tiempo, la mayor parte de la gente se va a quedar con lo que tiene ahora. Me parece que las razones para pasar a frecuencias más elevadas de 1 GHz. Creo que en Cablevisión, en el seminario de Cablevisión del año pasado, Hernán Bedavides de Chile, creo que presentó GoGeek, se llamaba, o sea, el upgrade a 1 GHz. Muchos cableoperadores están haciéndolo ahora, de todas maneras, incluso de DOCSIS 3.1 porque quieren el espectro extra. De hecho, Hernán va a dar una charla en Expo la semana que viene sobre cómo hacer ese upgrade. Así que eso es algo que es natural, va a ocurrir. Si ustedes no han pasado a 1 GHz todavía, obviamente la recomendación de todos los proveedores y todos los MSO pasen a 1.2 GHz porque eso les da mucho más espectro. El DOCSIS 3.1, el CPE de DOCSIS 3.1 va a poder usar esa frecuencia. Y eso es una buena razón para hacerlo. Si realmente sienten que no quieren ir con fibra hasta el hogar y no sé por qué podrían pensarlo, o sea, nunca digas nunca. Pero si por alguna razón ustedes pensamos, yo voy a tratar de obtener todo lo que pueda esta red. A lo mejor pensarían en 1794, pero les voy a decir, 12, 18 MHz, 1,2 GHz, ya tienen que usar mucho upgrade de amplificadores. Si pasan a 1794 van a tener que hacer el upgrade de los tabs. Eso es mucho, mucho trabajo en la red. Y podría realmente resultar que el costo de eso es más caro que en realidad instalar la fibra hasta el hogar. En el upstream van a haber muchísimos cable operadores en Estados Unidos usando 85 MHz, incluso no es porque necesariamente quieran por una razón de capacidad, sino que es con lo que están enganchados porque no quieren gastar tanta plata en nuevos cable modems y set-boxes. Pero incluso ahí llegan 400 Mbps en el upstream. Sí. Entonces, todavía hay mucho debate en el mundo académico sobre la Internet. La Internet alguna vez era asimétrica y sí piensan que ha impulsado la mayor parte del ancho de banda el video, los últimos crecimientos y no sé si eso se va a ralentar para nada. Así que lo que yo creo, o sea, lo que me dice mi instinto es que va a ser asimétrica durante mucho tiempo. O sea, realmente estamos mejor para enfocarnos en el downstream para obtener el espectro adicional. Y es porque hay muchos otros dispositivos que se están poniendo en la red. Muchos dispositivos que consumen video, smartphones, Google Glass, todo ese tipo de cosas va a consumir video primariamente. Entonces, eso es lo que, por eso yo creo que los cableoperadores en Estados Unidos están empezando a percibir esto. Está muy bien que el upstream esté un poco limitado todavía, pero bueno, una app podría cambiar eso. O sea, por ejemplo, no sé, realidad virtual desde el hogar, juegos, qué sé yo. Y si eso de repente despega, todo el mundo va a estar usando el ancho de banda para eso. Pero eso, los usuarios grandes de ancho de banda entienden que tienen que pagar si quieren tener mayor ancho de banda. O sea, que si tenemos que llevar una fibra hasta ese sitio y cobrarles más por eso, eso parece más natural. O sea, hay gente que usa tanta cantidad de ancho de banda. Las empresas, por supuesto, entienden que lo tienen que pagar. Estas son algunas de las herramientas para mantenimiento proactivo de redes que se agregaron a DOCSIS 3.1. Pueden mirar esta lista. Análisis de ancho de espectro. Este es uno de mis favoritos, que no está en esta lista, pero el analizador de espectro lo podemos disparar. Acá lo tenemos. Analizador de espectro que se puede disparar remotamente. Esto nos permite tener la capacidad de capturarlo y sincronizarlo. Lo cual no es solamente importante para darnos cuenta de dónde tenemos interferencia intermitente. Pero si creemos que tenemos un módem que no está funcionando bien y está causando problemas, este disparador nos permite confirmar ese problema. Simplemente se trata de cuál es el problema exactamente antes de que el técnico se suba a la camioneta para ir a la casa del cliente. Una vez que se suben a la camioneta para ir a la casa del cliente o a revisar la red, no solo saben dónde está el problema, sino saben exactamente cuál es el problema. Y esto reduce el tiempo de reparaciones y es un indicador de desempeño clave a la hora de evaluar la satisfacción del cliente. El tiempo durante el cual la red está caída se reduce significativamente y nos permite además monitorear activamente la red, lo cual nos hace necesitar software en el hidden para poder aprovechar esta funcionalidad. CableLabs hace add-ons para las herramientas de mantenimiento proactivo. Arris está trabajando exhaustivamente para soluciones end-to-end. PrettyPub está trabajando también en una solución ya lista para usar. Y no me sorprendería que esto llegue a que muchos desarrolladores de software en toda la industria de cable operadores sigan agregando herramientas, porque ahora tienen todos los ganchos, todo lo que necesitan para hacerlo. Y ya veo que me queda poco tiempo, con lo cual voy a hablar resumidamente de estas dispositivas. Y van a estar disponibles una vez que vuelvan a los Estados Unidos. Las voy a subir a los sitios web. Estos son algunos de los detalles de las herramientas que tenemos en DOCSIS 3.1. Simplemente voy a mencionar las más interesantes. Pueden capturar un histograma de la señal. No es el mismo histograma que les mostré antes. Este es el histograma. Es un promedio ensamblado de los modems presentes en la red. Con lo cual este es un histograma del nivel de voltaje de la señal que emite cada uno de los cables modems. Entonces, es OFDM y hasta cierto punto CDMA, en los niveles más altos de QAM, digamos 1024, debería ser como una distribución normal y pareja del voltaje. Si es así, esto significa que está todo bien. Si no, hay un problema. No es simplemente un analizador de QAM en DOCSIS 3.1, sino que tenemos un analizador de estadísticas. Podemos ver cuáles son las tendencias de la transmisión de datos sobre un eje de tiempo. Lo cual es un cambio gigantesco en cuanto a cómo monitoreamos las redes HFC. Sondas activas. Podemos sondear las señales. Si lo piensan, OFDM es como un generador de señal arbitrario. Lo programamos en el dominio y hace una transformación rápida y vemos el throughput. Con lo cual podemos hacer una prueba del ratio ruido a señal. Y el modem en sí mismo se vuelve en la sonda de testeo. Nos podemos mover desde una ubicación central sin tener que ir físicamente a cada uno de los lugares y ver qué modem tiene el problema y cuál es el problema. Es una herramienta realmente fantástica. Creo que es uno de los avances más importantes en la industria desde, por lo menos, que yo participo en esta industria. La estadística del Forward Error Correction, FSC. Esto es algo de lo que hablé hace unos 10 años cuando estaba con Broadcom o con Motorola. ¿Por qué, les pregunto, por qué no capturamos los errores o las correcciones que hacemos en los code words? Y ahora es parte de las especificaciones de OXIS. También nos permite ver la potencia de cada uno de los canales, nos permite calibrarlo para ver si hay alguna pérdida dentro de la red que no va de acuerdo con los cálculos de atenuación de nuestra red. Podemos ver los cambios sobre un eje de tiempo también. Podemos ver todos los cambios que ocurren en nuestra red. Y quizás hace dos años, ¿no, José? Cuando vine, un periodista me preguntó cuál es la fecha de caducidad de una red coaxil, o de la red en su totalidad. Y le dije que no me parece que vaya a haber una fecha de caducidad para nuestras redes. Miren cuánto le hemos podido sacar, cuánto jugo le hemos podido sacar a esta arquitectura de red. Era un tipo joven, pero bueno. Digamos que en esta generación nada dura demasiado, pero la realidad nos indica lo contrario. De hecho, un indicador de cuán buenos gestores somos de estas redes es el tiempo que ha durado esta arquitectura que tenemos. Nos podrían decir, por ejemplo, que las redes telefónicas tienen el cable Twister desde hace mucho tiempo. Y nosotros tenemos también el coaxil desde hace mucho tiempo y todavía tenemos mucho potencial de crecimiento. Podemos ir ampliando el alcance de la fibra. Lo podemos utilizar eventualmente en toda la red. Si es que queremos una arquitectura uniforme. o podemos simplemente ampliar la fibra para algunos clientes específicos. En los Estados Unidos suele ocurrir que los nodos de fibra que van hacia las bases militares reciben muchísimo tráfico. Es la naturaleza del cliente militar. Digamos, tienen que volar los drones durante el día y jugar online a la noche. Pero la realidad es que consumen muchísimo ancho de banda. Y vemos señales de radar muy interesantes que nos interfieren en nuestra red. Con lo cual, esa sería la primera red en la que elegiríamos utilizar fibra para extraerle todo el jugo, extraerle el 100% del rendimiento y mantener cualquier tipo de interferencia a raya. Voy a hablar de algunas opciones que tenemos para llevar fibra hasta la casa del cliente. La norma SCTE que nos permite utilizar el mismo equipo en el hogar y en el GDEND. Que es una arquitectura, estructura de peón que nos permite traducir la señal entre uno y otro. Algunos operadores están usando Metro Ethernet, E-Pond. Comcast es una de las primeras que utiliza, que lo utiliza o la arquitectura punto a punto. Y uno de los cambios en cuanto a cómo pensamos sobre nuestra red son las actividades en la red. En Amsterdam estuve, hablamos muchísimo de la nube. Incrementar la arquitectura en la nube tiene el potencial de normalizar este crecimiento en el ancho de banda. Si todo reside en la nube y lo que estamos haciendo es mandar las pantallas, si se quiere, a estos dispositivos, esto quizás quiera decir que en algún momento en el futuro el crecimiento exponencial se va a allanar, se va a aplanar. Con lo cual no vamos a tener que expandir nuestra red de fibra ni tan rápido ni tanto como pensábamos originalmente. Esto, uno de los beneficios sería, por ejemplo, un plano de control que sea software que podamos actualizar a voluntad, básicamente, y tiene un beneficio escondido. También lo que les decía, que la curva de crecimiento se puede ralentar de alguna manera. Y también tenemos algunas transparencias adicionales sobre los cambios. Creo que Steve lo dijo mejor que yo. La resolución de problemas. Tenemos que tener una red inteligente que nos permita tener menos errores, que el tiempo de resolución sea más rápido, que el ratio de error y modulación sea más bajo, con lo cual nos permite una capacidad más alta. Y el ruido en el upstream tenemos que poder caracterizarlo, porque si ampliamos el upstream y no lo ampliamos más de 85 MHz, que es aparentemente lo que va a pasar en los Estados Unidos, vamos a necesitar todo el espectro y todo el desempeño limpio posible en el upstream. Y para poder hacerlo, tenemos que poder caracterizar e identificar la interferencia, de dónde viene el ruido. Si ven algunos de los despliegues, de los primeros despliegues de DOCSIS 3.1, van a poner estas sondas en la red, como por ejemplo al final de la línea, para poder caracterizar dónde está el ruido y poder cambiar la modulación. Esa es mi predicción. Creo que van a empezar utilizando DOCSIS 3.1 para poder caracterizar cuáles son los errores de la red y así aplicar efectivamente todas las herramientas de resolución de problemas. Esperaba tener algún tiempo para hablar de la preparación de la red para la migración, pero simplemente vamos a repasar estos titulares. Dentro de cada uno hay sub-temas. Tienen que pensar cada uno de estos como artículos que se van a generar desde la SCTE este año. Cada uno sería como un paper que se enfoca en la operación, prácticas recomendadas para obtener la mejor performance de la red. Y me iban a reemplazar si yo no llegaba a Buenos Aires hoy y van a poder hablar en mucho más detalle sobre este tema. Pero lo que les voy a pedir que hagan es que vean esta lista y nos digan cuál es la más importante, que prioricen, cuál es la primera característica que les gustaría tener. Nada, esto es algo que desde la SCTE nos interesa muchísimo, que nos establezcan cuál es su jerarquía, su priorización. Llegué un poco tarde y voy un poco rápido y me disculpo por eso, pero les agradezco muchísimo la invitación pese a haber llegado tarde. Y aquí pongo punto final y bueno, pueden ver los detalles en las diapositivas. ¿Hay alguna pregunta sobre DOCSIS 3.1? Yo tengo una pregunta, de hecho. ¿Qué discutieron en cuanto a recuperar el espacio para usar el 192? ¿Cómo obtuvieron esos 32 CUAM necesarios? Es interesante porque algunos operadores ya pasaron a una red completamente digital, con lo cual no hay mucho espectro libre. Ellos son los que van a estar absolutamente obligados a ampliar el espectro del downstream. Pero les digo que hay una buena cantidad de cable operadores en todo el mundo que tienen señales analógicas, que tienen televisiones analógicas, tienen señales de televisión analógicas. Y esto, hay casi un pedido intrínseco de convertir a digital para liberar parte del espectro y utilizarlo para estos servicios de alta velocidad. Este sería como mi primera predicción, mi primera recomendación. Si ustedes tienen señales analógicas, miren, tarde o temprano las vamos a tener que hacer desaparecer. En Comcast hablamos de esto y la realidad es que puede llevar de 3 a 5 años. En algún momento va a haber que hacerlo, tarde o temprano, pero se va a tener que hacer seguro. Y lo mejor es ir liberando el espectro y usarlo para otro servicio para que se vaya la migración, el cambio a digital se vaya pagando por sí mismo. Digamos, si le ofrecemos más servicios o mejores velocidades a los clientes, van a pagar más por el servicio.